Tribunal Electoral del Estado de México exonera a la hija del gobernador Herubiel Ávila, acusada de entregar 167 millones de pesos en monederos la efectiva. Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, tramita nuevo amparo federal, ahora relacionado con el asesinato del empresario organizador de la Feria de la Primavera, Juan Manuel García. Senado de la República aprueba reformas para establecer una clasificación mexicana de videojuegos. Procuraduría Federal del Consumidor impone multas que alcanzan 1.137.000 pesos a las aerolíneas Viva Aerobus, Aeroméxico y American Airlines por el cobro de maleta documentada. Habrá sanciones a transportistas que abusen al cobrar una tarifa más alta al aumento de un peso, advierte el secretario de movilidad capitalino Héctor Serrano, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.